Yo creo que tenés que cambiar. No, es que mira, hay cosas con las que uno no tranza. ¿Sabés lo que pasa? Es que tenés que abrir la mente. No, hay que... No podés seguir siendo igual. Las cosas son de un modo, Antonio. Eres muy cartucho. No, es que Antonio, hay... Tenés que cambiar. Hay formas y formas. Revelate. No, o sea... Libérate. No, no, es que no tiene sentido lo que me dices. ¿Cómo que no? No tiene ninguna... Pero si toda la vida nos liberamos, ¿por qué tú no? ¿Por qué siempre tan acartonado? Pero es que Antonio, la pizza no puede tener piña. ¿Cómo que no, hombre? Tiene que tener. Pero no, ¿qué clase de idea? Las cosas son de un móvil. Pero si la piña es exquisita, ¿cómo no va a tener piña? Pero la pizza no es un postre. ¿Cómo no va a tener piña la pizza? No, es que mira, a ver, no puedo entender. Mira, tú quieres destruir la sociedad. Tú quieres destruir chicas de algún modo. ¿Cacháis de dónde viene la piña? De una fruta. ¿Por qué le pones fruta a una pizza? Porque es exquisita. No, o sea... Ábrete la mente. No, lo siento, Antonio, pero... Siempre rico. Gente que quiere destruir el país no es algo que va más para... ¿Sabés qué más? Me cansaste, por... No, pero... No. ¿Sabés qué? No he visto una pizza con piña, compadre. No, mira, la pizza no puede tener piña y me retiro. No, es una persona así. ¿No entrevistamos a alguien así? Así siempre, no. Ándate.